Para la batalla ideológica, la batalla moral, la batalla de la verdad contra la mentira, de la razón contra la sin razón, del pueblo contra la burguesía, de la patria contra la no patria, del futuro contra la nada. Esa es la batalla que está planteada aquí. La primera jornada nacional del Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Crítico del comandante Hugo Chávez llegó a Mérida. Durante toda una semana se organizaron ponencias por el rescate y la profundización del pensamiento latinoamericano, bolivariano y chavista. Para impulsar la discusión y el debate, el aterramiento o el aterrizaje de ese pensamiento, de esa propuesta de Hugo Chávez, en todo el territorio venezolano. Y que cada uno y cada uno de los venezolanos, porque no es un instituto para atender a las élites, sino para atender al pueblo en general, que cada una y cada uno de quienes se atrevan a decir yo soy chavista, sienta verdaderamente por qué condiciones y cuáles son las cualidades que lo llevan a sentirse chavistas. Tras la guerra impuesta por la burguesía, Venezuela enfrenta hoy un momento histórico que definirá su rumbo. Es esta la importancia de apropiarnos del pensamiento revolucionario por la radicalización de procesos y continuar la construcción de una nueva sociedad. Por eso, debemos prepararnos para la batalla de ideas y ejercer la necesaria crítica. La batalla de ideas significa que hay, por simplificar dos grandes fuerzas, una que construye ideas, que sigue convencida del ejercicio de la racionalidad, del pensamiento, del cultivo del espíritu para la constitución de una humanidad viva, de una humanidad viviente, de una humanidad dispuesta a desplegar todos los potenciales humanos. Y otro campo que precisamente no está interesado en la idea, que se disfraza de construcción de ideas, que es solo manipulación, doxa, opiniones, divulgativa, manejos del inconsciente y subconsciente individual y colectivo con el afán de lograr algunos objetivos que se proponen fuerza, como la enorme fuerza del capital explotador.